La fundación taiwanesa Simple Help donó a Nicaragua un contenedor con productos sanitarios para combatir el COVID-19. El donativo del organismo fue entregado este viernes por el embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Ximungu, al ministro del SINAPRED, Guillermo González. La donación contiene productos desinfectantes, mascarillas y artículos varios para niños y adultos dirigidos para combatir la pandemia. El diplomático, antes de firmar el documento oficial sobre la entrega del donativo, dijo que este organismo, fundado en su país en el año 2000, ha enviado a Nicaragua en otras ocasiones asistencia humanitaria, que han consistido en el plan techo, donaciones de arroz para las familias vulnerables y últimamente con el proyecto de las casas dignas para 50 municipios del interior del país. El gobierno de Taiwán ha sido clave para la inyección de financiamiento y la ejecución de proyectos sociales y humanitarios en Nicaragua. El director del SINAPRED, quien recibió el donativo en representación del gobierno de Nicaragua, dijo que estos materiales servirán para actuar en cualquier momento que se presenten, al tiempo que reconoció que Nicaragua se ha venido preparando para enfrentar diversas situaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.